¿Quieres mejorar tu fluidez en inglés en dos minutos? Toma esta clase, la clase número 56. Aprender frases te da fluidez. I am trying to. Es la frase que aprenderás. I am trying to. Significa estoy tratando de. I am trying to. Es seguido de un verbo. Estos son los 10 ejemplos que verás. I am trying to do my best. Estoy tratando de hacer lo mejor que puedo. I am trying to be more patient. Estoy intentando ser más paciente. I am trying to improve my English. Estoy tratando de mejorar mi inglés. I am trying to sleep more. Estoy intentando dormir más. I am trying to quit smoking. Estoy intentando dejar de fumar. I am trying to get used to it. Estoy tratando de acostumbrarme a eso. I am trying to gain weight. Estoy tratando de ganar peso. I am trying to lose weight. Estoy tratando de perder peso. I am trying to move on. Estoy intentando seguir adelante. I am trying to tell you something important. Estoy intentando decirte algo importante. I am trying to. Significa estoy tratando de. I am trying to. Es seguido de un verbo. ¿Qué harás con lo que aprendiste? Practica, grábate, comparte, etiquétanos. También, suscríbete a este canal. Ve a la descripción. Hay recursos gratis para ti. ¿Quieres clases personalizadas de inglés online en vivo? Ve a la descripción de este video. Hasta la próxima clase.